Ok, ok, ok A ver los chavos que están haciendo el espalde de cómo les vamos a decir ¡Joleros! A ver mi los escucho ¡Joleros! Vamos a invitar a toda la gente que está haciendo los fantasios globales de comportarse para que, bueno pues, el mundo siga en paz y todo el mundo llegue a su casita, tranquilo y todo bien ¿Cuándo vamos a estar en su presencia? Vamos a invitar a esta gente que se hacen ¡Joleros! ¡Joleros! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!